Bueno, 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 noticia de última hora. Supervivientes y Jordi González se cargan el concurso de Olga Moreno por Rocío Flores. Ayer, último debate de Conexión Honduras, en el que no estuvo ni Rocío Flores ni estuvo Belén Rodríguez. Pero estuvieron Jordi González y el maestro Joao. Y Jordi González finalmente se posicionó a favor de los Carrasquistas. Y en contra de Olga Moreno. Una manipulación en toda regla que vamos aquí a denunciar. Y también el papel del maestro Joao, que aprovechó también la ausencia de Rocío Flores. Para ponerle un apodo, un mote poco creativo y poco gracioso. En fin, tenemos todos los detalles y os los vamos a contar. Pero como siempre, empezamos. Bueno, Olga Moreno está ya a las puertas de llegar a España. La mujer de Antonio David Flores ha sido una de las grandes protagonistas de la primera parte de la final de Supervivientes 2021. Por cierto, que se celebra este miércoles. La concursante se juega así la expulsión con Tom Bruce y tan solo uno de los dos llegará a la gala del viernes como finalista. Pero esto no es lo que más sitio ocupa en la mente de los concursantes ahora mismo. Y es que en lo que no paran de pensar los cinco finalistas del reality es en el reencuentro con sus familiares. Así, Olga Moreno ha mantenido una conversación con Melissa en la que ha revelado cómo se imagina el momento de verse de nuevo con su familia. Un instante que tiene muchísimas ganas de vivir y la actual participante ha dicho que piensa mucho en el reencuentro con su hija Lola y que piensa quedarse un ratito sintiéndola. Y no ha sido la única de la que ha hablado al pensar en el día que pise Málaga para regresar a su hogar. Está pensando también, se ha querido referir a David Flores, ha comentado, mi David abrazándome tiene que ser, tiene que estar deseando verme. Además ha reiterado que el niño es obsesión, que muere con ella. Y bueno, pues unas palabras que han dejado ver un poco la complicidad que existe con los niños, con Rocío Flores y con David Flores. Entonces, lo cierto es que esta vuelta va a ser una de las más intensas. Vamos a procurar todos que se quede Olga, pero la verdad, bueno, ya me lo habéis comentado un poco por privado. Alguna gente está ahí descontenta, no llegan los mensajes, algunas recargas no se hacen. Yo me imagino que viene a ser por un tema de que hay un límite de votos. Entonces, bueno, hay cosas, mirad, que creo que si no podemos competir, no podemos competir y ya está. Para nosotros Olga ha hecho un gran concurso, es nuestra ganadora y ya está. No puedo yo decir más, ni tampoco justificar, porque yo no me ocupo de las recargas. Pero sí he visto que hay un malestar general. A ver, yo os digo también, de la gente que conozco yo que lleva las recargas, es gente súper honrada, ¿vale? Que eso también lo quería decir. Pero bueno, como digo, en esta conexión Honduras, lógicamente, tenían que caer pullitas. Y en concreto, bueno, pues la gente que estaba allí, eran Jordi González como presentador, lógicamente. Marta López y el maestro Joao. Y a Jordi González, que es buen amigo de Belén Ro, no le ha hecho gracia la enemistad entre ella y Marta López. Especialmente desde que Marta es amiguísima de Olga. Y no ha dudado en hacérselo saber. Bueno, es la última conexión Honduras. La pasada semana, Carlos Sobera puso fin a su programa Tierra de Nadie. Y ahora es Jordi González quien ha puesto fin a Conexión Honduras. Me ha parecido raro porque tanto el presentador como Marta López llevan años trabajando juntos. Entonces, a la hora de preguntarle sobre, bueno, vamos a hacer un poco balance, vamos a hacer recuento de daños de lo que ha pasado por la isla, pues Marta, bueno, se ha mostrado triste porque su paso ha sido, ella considera que ha sido muy breve. Ha dicho que le hubiera encantado llegar a la final, pero que no pudo ser. Y en el previo del programa emitido en mi Teleplus, ojo, no en Telecinco, el presentador ha querido destacar algo con el que ha lanzado una pullita a la madrileña. Y es que Jordi González le ha asegurado a Marta López que por un lado me alegra que hayas hecho nuevas amistades. Se ha referido a la buena relación que ha tenido Marta con gente como Alejandro u Olga. Pero no ha perdido la oportunidad de decirle algo que no le ha gustado tanto. Y es que Jordi le ha soltado en pleno directo, con aplauso cómplice del público, me entristece que hayas roto alguna amistad muy sólida. Un toque de atención con el que se ha referido a Belén Rodríguez. Y Belén Rodríguez, no olvidemos tampoco que es íntima, íntima amiga de Jordi González. Lo podéis ver por las redes sociales, que suelen quedar juntos y que se llevan especialmente bien. Bueno, Marta López y Belén Rodríguez eran muy amigas, pero el hecho de que ella ahora se haya hecho amiga de Olga, le defienda capa y espada y se haya mostrado con crítica con Rocío Carrasco, pues ya ha sido el detonante final para que Belén Rodríguez pusiera tierra de por medio. Además con insultos, llamándola Marta Flores, unas cosas que de verdad, o sea, con 50 y tantos años que tiene y parecen cosas de niños de 3 años. Y bueno, pues Jordi González, antes de terminar con ese en Honduras, se lo ha querido hacer saber a Marta, que ha preferido, pues digamos, cambiar de tema, no enfrentarse con el presentador y no hacer referencia, bueno, pues a este mal rollo, que yo creo que, ojito también, porque esto seguramente cuando termine Supervivientes se arreglarán, porque esta gente es así y ya está. Pero bueno, tenemos al último que nos quedaba, que es el Maestro Joao. Que el Maestro Joao, como digo, ha aprovechado la ausencia de Rocío Flores y ha dicho, pues, que en los otros programas no me han dejado hablar, ahora voy a hablar yo sobre Rocío Flores. Y bueno, se ha destacado con un eslogan, Somos Libres, despachándose a gusto contra Rocío Flores. De hecho, Marta López ha saltado, se ha crispado, le ha dicho, dice, bueno, pues díselo a Rocío Flores. Pero no, 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 no. Y es que el programa ha puesto a Tom en un brete con un vídeo en el que varios concursantes y colaboradores lo trataban de chulo. Y el Maestro Joao ha comparado esas críticas de chulería con la actitud que él ve que Rocío Flores muestra en televisión. A él se le llama chulo hoy por lo que ha hecho en otro programa, igual que la niña de la trenza, en mitad de esos dos colaboradores de televisión. Ha atinado, bueno, ha recordado el supuesto adivino en referencia a la actitud de Rocío Flores en una de las galas de Tierra de Nadie, donde ya lo sabemos, se encaró con Sobera, hicimos mil vídeos y dijimos lo que pensamos. Y desde ahí ella ha tenido una actitud, vamos, más que ejemplar, lo que le falta a este señor. Como digo, Marta López ha saltado y le ha dicho, dice, pero llámala por su nombre, ¿por qué la llamas la niña de la trenza? Llámala Rocío, hablas de Rocío, ¿no? Bueno, pues a ver, la vimos ahí con una trenza y es verdad, y sabéis qué pasa, que ahora estoy viendo Twitter y la niña de la trenza es tendencia y no para bien. Está viendo memes, está viendo nada. Esto es a lo que contribuyen las tonterías de este señor, a que al final haya acoso contra esta chica y da igual. Bueno, el caso es que Joao ha respondido, dice, sí, Rocío, claro, dice, pues me da la gana decir la niña de la trenza porque yo puedo decir lo que quiera, somos libres, el programa es libre y nos deja libertad. Toma a Zaska, al propio programa, a quien deja mal, a Telecinco y a Supervivientes, por permitirle que este señor siga insistiendo con el rollo de los sonados y polémicos vetos. Bueno, además ha querido seguir con una serie de discursos y alegatos incomodando al entorno de Olga Moreno, si no lo hace en Twitter, lo hace en televisión, el que tiene ese altavoz, y yo lo comprendo que la familia esté harta, yo lo comprendo perfectamente, porque al final nos encontramos con un señor que no deja títere con cabeza, que se ha puesto a reír las gracias, a retuitear estupideces, a hacer comentarios bastante vulgares, que luego él dice que no. Bueno, solo tiene Raquel Moreno, a la que, por cierto, la tienen hartita ya, la pobre. O sea, yo, fijaos que yo siempre digo, no justifico los insultos, no justifico ya ese exceso de pasión, de radicalidad, pero yo entiendo que a esta mujer la tengan ya hartísima, pero hartísima, ¿eh? Es que no sabéis, no sabéis, que lo único que ha hecho es defender a su hermana, es lo único que ha hecho, y defender a esos niños que no son familia suya, pero como si lo fueran. Me refiero familia biológica, pero como si lo fueran. Así que, en fin, una auténtica vergüenza, como digo, ya es la última semana de supervivientes, y espero que a ver si nos tranquilizamos todos. Y, por cierto, no me quiero ir sin mandar un saludo a Manuel, al novio de Rocío Flores, que simplemente le voy a decir que gracias, ¿vale? Que además tiene una cuenta en Twitter, y bueno, pues me he enterado de que está retuiteando nuestros vídeos, y yo me alegro, y nada, que muy bien, y que os mando un saludo, y que ya sabéis que aquí en YouTube mayoritariamente tenéis la familia Flores, Moreno, Medmar, todo el apoyo de la gente, ¿vale? Y lo podéis ver, no solo con los vídeos que nosotros hacemos, sino con los comentarios que podéis encontrar debajo de los vídeos. Hay gente, como digo, muy radical, y yo sí soy partidario de no compartir todas las opiniones, pero en general hay una buena tónica, hay una comunidad en torno a apoyo a la familia, y yo creo que eso es lo importante al final. Así que nada, yo lo voy a dejar aquí, no sin antes recordaros que os suscribáis. Si queréis apoyar a este canal, por favor, los me gustas son muy importantes. Y bueno, si queréis estar atentos a historias tan interesantes como esta, pues podéis pulsar la campanita, y así YouTube en principio os notificará. Me habéis comentado que últimamente, yo también lo he notado, YouTube no está notificando todo lo que debería de notificar. Yo ayer os metí tres noticias en vídeos cortos, con el objetivo de ver si realmente YouTube os anunciaba eso, y parece ser que no ha sido así. Pues yo lo siento mucho. Nada, yo os agradezco porque al final los vídeos, da igual que en las primeras horas no lo veáis, al final yo sé que son vistos, ahí están las visitas, y que hay una audiencia bastante fiel. Y ya está, yo solo tengo que dar las gracias por eso. Y bueno, pues nada, en la cajita de descripción tenéis nuestras redes sociales. Estoy contestando a muchos privados y correos estos días, ¿vale? Que nadie se me queje de impuntualidad, que estoy siendo duda que me preguntáis, duda que os aclaro por ahí. Nada, como digo, que siempre muchas gracias por esos privados, al correo, al Instagram, y también os animo, porque están de subidón, por cierto, los grupos de Apoyo a la Familia Flores en Facebook, Rocío Flores siempre, y Supervivientes Olga Moreno. Nosotros nos vamos a ver por allí, nosotros nos vamos a seguir viendo por aquí en los vídeos, y nada, que como siempre, muchas gracias por estar ahí.